Las autoridades colombianas detuvieron este miércoles a Sebastián Meneses Toro, hijo del exjefe paramilitar Daniel Rendón, alias Don Mario, por delitos relacionados con narcotráfico y porque tiene vigente una petición de extradición de una corte de Estados Unidos. Así lo informó la policía colombiana, según la cual Meneses fue detenido en Bogotá tras llegar de Dubái y es pedido por la Corte Distrital Sur de California por los delitos de conspiración internacional para destruir cocaína y para fabricar cocaína. El hijo del exjefe paramilitar, según la policía colombiana, es considerado un objetivo de alto valor para la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, y se le acusa de ser el responsable del envío de más de tres toneladas de cocaína anuales a Estados Unidos. Las autoridades también indicaron que el detenido es el presunto dueño de varios laboratorios de producción de drogas ubicados en los departamentos de Antioquia y Córdoba, en el noroeste de Colombia. Según la policía, Meneses es el jefe de su propia banda de narcotráfico, que está asentada en el norte de Antioquia. Alias Don Mario, extraditado a Estados Unidos en 2018, se movilizó con el bloque Elmer Cárdenas de los paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.